¡Bienvenidos a Dibujo en Línea! Yo soy Isaac Escorza y el día de hoy vamos a dibujar una cara con cierta expresión. Vamos a dibujar una mujer sacando la lengua y para ello vamos a dibujar una cabeza de tres cuartos como la que hemos dibujado anteriormente. Las reglas del dibujo de la cabeza de tres cuartos lo puedes utilizar en nuestros vídeos anteriores. Dibujo un círculo, una añadidura para la cabeza de tres cuartos. Estoy pensando que este es el mentón y esta es la línea central para la cabeza. Quizá la dibujemos un poquito agachada. Entonces esta línea que estoy dibujando que está más o menos como a la mitad del total de la cabeza, miren, esta sección y esta sección vienen más o menos parecido. La línea no la dibujé horizontal sino ligeramente inclinada. La voy a usar como la línea de las cejas, es decir, la voy a dibujar la expresión un poquito enojada por eso las cejas están inclinadas. Cuido que la distancia entre ambas cejas con respecto al centro que dibujé se ha parecido. Aquí voy a bosquejar los ojos muy apenas, muy digamos mal hechos. Aquí están como la expresión está enojada, las cejas están cerca de los ojos. Por lo pronto dibujo los ojos como una pepita y recordamos que entre ambos ojos existe la distancia como de un ojo. Entonces este ojo se acerca bastante a la orilla de la cabeza y en el punto del lagrimal de este ojo hacemos partir la nariz, algo así, apunta un poquito hacia abajo de esta manera y la boca como también se está viendo ligeramente desde arriba se puede ver un poquito chueca hacia arriba y voy a dibujar también aquí el labio superior e inferior, más o menos así debiera verse esta cabeza y la oreja como hemos dicho en una figura de tres cuartos toca el límite de nuestro círculo, algo así, es decir más o menos guiándonos por las cejas y por la nariz. En estas líneas igualmente chuecas que la que dibujé en un principio dan forma a la oreja y entonces solamente pego la parte de este lado de la oreja con la mandíbula y tengo más o menos el bosquejo de la cabeza que es aquí, me faltan un poquito marcar el pómulo, aquí un huequito que se genera para que se note más claramente el mentón, entonces ahí tengo más o menos el bosquejo de la cabeza pero como ya decía quiero hacer que esta cara esté sacando la lengua entonces para la lo cual voy a añadir algunas cuestiones, voy a bajar la opacidad de mi bosquejo, hago una nueva capita y aquí voy a hacer el labio más corto y curvo hacia arriba, esto va a hacer que los dientes, digamos que estos pudieran ser los dientes sean visibles y este el labio superior, entonces también podemos dibujar esta línea, esta parte es el ancho de la boca y voy a dibujar la lengua bastante grande, digamos algo así, puede ser algo así y puedo dibujar también el labio inferior, entonces ahora este mentón ya no me sirve porque se está abriendo bastante la boca, entonces tengo que añadir un poco de mentón, quizá aquí le quito tantito prefiero que la boca esté un poquito más cerrada, entonces como ya decía cerramos aquí las cejas y con los ojos voy a dibujar esta inclinación y la voy a repetir en el otro ojo y voy a dibujar una curvita debajo de este ojo y una curvita muy parecida del otro en el otro lado y como los ojos están entrecerrando la pupila no se alcanza a ver completa, solamente se ve una rayita, es decir no se ve el círculo de la pupila completo aquí esta parte de tres cuartos como habíamos comentado y completo la nariz, no tenemos que marcarla completa, algo así es suficiente y la mandíbula trata de pegarse al mentón que habíamos dibujado, digamos algo así, aquí quizá borro el excedente y con estas partes quizá es suficiente para dibujar el resto de mi cabeza, miren aquí voy a borronear un poco más mi bosquejo original y también voy a bajar la opacidad de la cabeza roja y ahora sí con negro me voy a preocupar por dibujar los detalles así que miren me voy a acercar de esta manera y voy a dibujar un poquito más en detalle los ojos, entonces miren aquí está el lagrimal, ya decíamos que esta línea la dibujamos hacia abajo la pupila no es casi visible, podemos dibujar las pestañas muy acostadas, digamos algo así y como ya decíamos la ceja es primero gruesa y se va adelgazando y podemos dibujar algunas arruguitas por causa de que la ceja precisamente está agachándose, quizá algunas arruguitas aquí de los ojos como el párpado, entonces también dibujamos decía esta misma inclinación, aquí está, el ojo volteando también aquí dibujo la pupila y quizá una sombra, las pestañas pueden también asomarse, las pestañas inferiores y en este caso esta sería la pestaña de este ojo y quizá esta línea simula el lagrimal entonces otra vez dibujamos la ceja, un poquito gruesa primero y también algunas arruguitas entonces ya decíamos que en este ángulo solo es necesario dibujar una parte de la nariz a lo mejor estamos yendo un poquito rápido, pero bueno puedes estar pausando siempre que lo necesites pómulo y la boca, entonces decíamos que se pueden asomar aquí un poquito los dientes y se ve el ancho del labio, esta parte es el ancho del labio, aquí como que gira y se ve el ancho del labio, entonces podemos hacer aquí una sombra por causa de la boca una sombra proyectada que se genera sobre la lengua, voy a dibujar aquí la lengua quizá podemos proyectar aquí una sombra de la lengua sobre el mentón, algo así y podemos quizá brincarnos aquí estas líneas, de vez en cuando es bueno no dibujar todas las líneas de la cara, por ejemplo aquí nos podemos dejar este huequito, aquí también por ejemplo en la nariz habíamos dejado un hueco y ya más o menos se está distinguiendo lo que estamos haciendo aquí completo el mentón y aquí dibujo también la orejita que quizá al final ni siquiera la voy a ocupar completo la forma de la cabeza y voy a desvisualizar las de mi bosquejo que había hecho en un principio y más o menos esto es lo que voy a necesitar para hacer esta imagen entonces miren voy a dibujar el cabello de manera muy bosquejada miren por ejemplo algo así aquí del otro lado también sale cabello y quiero que el cabello salga loco miren hago líneas sin pensar solamente pensando quizá en que el volumen haga algo gracioso miren aquí tenemos un gran volumen al lado de digamos en esta parte de abajo de la cabeza mientras que aquí solo hay un pequeño espacio entonces ese tipo de variantes son muy buenas, es muy bueno, le ayudan al dibujo miren aquí otra vez tenemos un gran volumen, aquí una pequeña distancia, aquí otra vez una distancia un poco más grande y en cambio en la parte de aquí hay una línea pequeña entonces más o menos tengo bosquejado el cabello y voy a aumentar el tamaño ahora de mi pincel la punta de mi pincel ahora es grande y busco hacer líneas puntiagudas, miren lo más puntiagudas que sea posible pensando que aquí hay un mechón con esta forma y de pronto esta forma hace una como S miren así ven la forma de S que estoy siguiendo así, y dejo un brillo en este mechón entonces esto lo vamos a repetir un montón de veces en este cabello miren por ejemplo, sigo la forma de S y hago otras líneas siguiendo esta forma curva aquí vuelvo a tomar esta forma como de S porque quiero pensar, me imagino que este cabello está ondulado entonces ya puedes ver cómo se están generando algunos brillos aquí podemos hacer un brillo redondo entonces miren, hago mechones, bueno hago líneas y aquí abajo hago este brillo que acabo de comentar tiene más o menos esta forma algo así y podemos ir juntando ambas propuestas miren aquí otra vez una curva hacia arriba y aquí otra vez formas de S entonces voy a seguir repitiendo este principio en el otro lado del cabello aquí este brillito es importante, se repite bastante entonces voy a seguir como decía repitiendo este principio en el otro lado de la cabeza una y otra vez por cierto comento que hemos estado mucho tiempo ausentes del canal desde luego esto se debe exclusivamente al exceso de trabajo ahorita solamente es un ratito libre que me quise tomar para hacer este ejercicio entonces agradezco mucho la gran cantidad de comentarios que nos han llegado hemos dejado muy abandonado el canal varios preguntan que si no regresaremos otros escriben agradecimientos lo cual desde luego nos motiva mucho no obstante como ya decía todo esto se debe exclusivamente al exceso de trabajo me cuesta mucho trabajo hacer un video este video no es tan preparado como otros que habíamos hecho antes está improvisado no obstante esperamos que te pueda ser de utilidad bien ya que más o menos tenemos la propuesta general de nuestro dibujo lo que tenemos que hacer es comenzar a poner detalles entonces por eso vamos a checar la punta de nuestro pincel y vamos a sacar pequeños cabellos por acá y por allá que le den otra definición a nuestro dibujo ven como ahora los detalles brillan es decir primero hacemos bases generales de cabello y entonces ahora estamos haciendo pequeños cabellos que vuelan y también podemos regresar a los brillos del cabello y hacer algunos brillos más finos porque los brillos que tenemos son un poquito toscos y podemos también tomar el blanco y colocar brillos que quizá no estaban hacemos unas ligeras correcciones hasta le vamos a dar una pequeña licuada si usas photoshop sabes de lo que se trata esta herramienta sumamente útil y práctica muy sencilla de usar y con la que podemos mejorar un poquito nuestros dibujos si es que cometimos algún error o algo que no nos gusta del todo bien entonces vamos a dejar por aquí este dibujo todavía lo podríamos detallar bastante más o podríamos corregir algunas cosas o podríamos añadir color realmente es factible hacer todavía muchas cosas pero vamos a dejar bueno hasta aquí este ejercicio como siempre te agradecemos que estés con nosotros te motivamos a seguir practicando en dibujo en línea hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! por ver! ¡Gracias!